Y para todas las niñas bonitas, el combo loco Me enamoro de ti, ya no hay salida, que intentes huir, que estás perdida Me enamoro de ti, ya debo amarte, porque escucho tu voz, por todas partes ¡Hola! ¿Cómo estás? Ya va a ser baile, todavía jueves, no lo pierdes en el día de bailando, hoy día no Hoy vamos a hablar del caso que ha llamado la atención y los titulares de todo el día de hoy Dicen que Roberto Martínez le metió tremenda golpiza a este chico llamado Orado Marrón Que trabaja en la producción del Grand Show por haber puesto las manotas sobre las piernas de su amada Vanessa Terquez Fue, él nos dijo anoche en una entrevista que él fue al restaurante y lo vio ahí y aclaró el tema Por supuesto que todos entendimos su manera de aclarar el tema Él hoy habló sobre este caso El chico este, el chico este, el chico este aclaró y dijo Mejor escuchemos lo que él tiene que decir Bueno, mientras yo estaba almorzando en un restaurante cerca del canal Con el equipo de producción al cual pertenezco, que es el Grand Show Había más de 50 personas en el mismo local Como dice el señor Roberto Martínez, vino a hacer un aclare El aclare lo hizo a su manera Y hay cámaras en ese restaurante donde pueden dar fe de lo que ha pasado Yo no estoy volteado, a mí nadie, no estoy lastimado Así que por este tema, como dice el señor Roberto Todo está aclarado a la manera que le ha querido aclarar A mí nadie me ha golpeado No estoy lastimado ni nada por el chico Bueno, nadie quiere decir cuál fue, cómo fue esa aclaración Él dice que no está lastimado, que nadie lo ha golpeado Y Roberto también dice por su parte que él solo lo ha aclarado Que nunca más va a volver a hacer chistosadas este muchacho Ahora, ninguno, supongo que el golpeador no quiere decir que lo golpeó Que le tiró un queche en plena cara Y el otro, por supuesto, para salvar su dignidad No va a querer aceptar que le dieron un tremendo golpe O sea, suponemos que ni por una parte ni por otra Quieren hablar sobre eso Pero a mí lo que me causa risa y gracia Es la aclaración que hace este señor En un programa nocturno de ayer Sobre que él le puso las manotas a Vanessa Terquez Porque dice que ella tenía un vestido muy corto Y quería taparla para que no se le vaya a ver de más Ay, qué caballero había sido O sea, que le tendría que poner las manazos A cuanta integrante bailarina se aparece en el gran show Porque sin duda alguna El vestido de Vanessa Terquez Era uno que usa cualquier persona normalmente En la televisión y fuera de ella En ningún momento yo quería faltar el respeto a Vanessa Terquez Lo que pasó en ese momento Este, fue un momento en el que yo he querido Entrar en buena fe tratando de cuidarla Cuidarla, pero está con un vestido corto A mí me viene alguien a intentar cuidar Poniéndome las manotas Sobre alguna parte de mi cuerpo Sobre mis piernecitas Y se va a ganar, pero soberano, cachetadón Porque se puede ir y decir Por favor, siéntate mejor Que para que no se te vea Te van a enfocar las cámaras Como puede hacer un asistente de producción cualquiera Pero no ponerle las manos Ay, por favor, por favor ¿A quién cree que le está hablando? A este le han hecho creerse en su equipo Que creo que también concursó en el gran show, ¿no? Un desconocido que lo pusieron como concursante Pero bueno, sigamos con sus aclaraciones Porque están de moda ahora las aclaraciones Y a la señora Magali Que tampoco soy un mañoso Ni me quería aprovechar, como lo dijo, ¿no? Tampoco la manera de cómo me ofendió Porque siento que ofendió Señor mío, mi familia Porque soy un hombre casado Y no quiero que más Sea, sea nada más esto Un espectáculo, una cosa mediática Dios, una cosa mediática Y si le vas a agarrar las piernas A Vanessa Terques Que más mediática que hay en este momento No hay en el programa de televisión Aparte Isela, en ese show Pues con todas las cámaras ahí ¿Qué estaba buscando? Por favor Y ahora dice que no lo ofenda Que yo en ningún momento Producía ni siquiera la palabra mañoso Cuando realmente pienso Que pudo haber Yo he hecho figurete Pero hay una cosa Oye, a cualquiera hora Todos, 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 todos Es una mola general en el Perú De muchos de estos faranduleros Siguretis Que quieran decir Que, ay, la señora Magali me ofendió Magali me ofendió Ahora todos tienen honras Que cuidar Ahora todos ¿Para qué están en la televisión? Váyanse de ella No trabajen aquí Así no habremos nada Susceptibilidades heridas Porque si se tratara de ser ofendida Por Dios Hace 14 años Que tengo los peores titulares De este país Y por supuesto No me araño por nada Porque así es este negocio Hay que no me venga Cualquiera Torrantito de por ahí A decirme Ay, la señora Magali Que no me ofenda Porque ofendió a mi familia Por Dios, hijo La próxima vez Que le agarren las piernas A una mujer Que no es la tuya El que está ofendiendo A su familia Y a su mujer Eres tú Y como buen adulto Que uno es Tiene que asumir El costo De sus actos Las consecuencias De sus actos Caray Eso nos enseña Este que somos chiquitos Vámonos un corte Caray